Noticias de última hora, personal cerca a Donald Trump dijo que el presidente de los Estados Unidos presenta síntomas vitales complejos, fueron muy preocupantes en las últimas 24 horas y que en los próximos dos días van a ser cruciales en el entorno al presidente de los Estados Unidos. Titulares. Diana Asi hizo una importante predicción sobre la salud de Donald Trump. En pocas horas asegura que fuera diagnosticado con el COVID-19, ya ella tendría una predicción realizada. A pocas horas de la de haber internado al presidente de los Estados Unidos, ya Diana Asi tiene una predicción sobre el presidente Donald Trump. Titulares. Donald Trump ha recibido oxígeno suplementario. Señores, a los que me escuchan en este momento, les quiero decir. Hay personas que a veces nos quieren juzgar, decir que lo que publicamos por aquí es mentira. Nosotros dijimos en videos anteriores que Donald Trump había sido conectado y su esposa a respiradores. Obviamente a las personas que cuando son obviamente son ricos, figuras importantes como el presidente de los Estados Unidos. Los primeros que hacen es conectarlo a un respirador y se ha visto en algunos casos que le inducen una coma, lo ponen en coma para que ellos no se den cuenta mientras le están dando el tratamiento. No digamos que al presidente de los Estados Unidos lo hayan puesto en coma, pero si lo conectaron a respiradores. Donald Trump ha sido conectado a respiradores para poder sobrellevar la situación de el COVID-19. Cambiando de noticia, el mundo dice que el régimen de Nicolás Maduro impidió a Roberto Marrero porque es un opositor que viaje hacia España y lo bajaron del avión de un avión de un vuelo humanitario. Solo el régimen tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en Venezuela. Titulares Juan Guaidó, muy furioso, asegura que están usando a Venezuela como conejillos de indios y sugiere que Nicolás Maduro es quien tiene que ponerse la vacuna rusa. Juan Guaidó está furioso porque están inventando con esta vacuna que aún no está terminada, está en una fase 3 y no está aprobada por los organismos de salud internacionales y van a inventar con los venezolanos. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Y si has llegado hasta este momento, queremos invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares. Es sumamente fácil participar, solo debes de comentar, quiero participar, estar suscrito en nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartir en las diferentes plataformas digitales. Sea en Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp y ya estarías participando y podrías ser el ganador o ganadora de mil dólares. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. El médico de Donald Trump pintó el sábado una imagen optimista de la salud del presidente mientras permanece hospitalizado para recibir tratamiento por COVID-19. Pero esa evaluación fue inmediatamente contradicha por una persona familiarizada con la condición de Donald Trump, quien dijo que la situación había sido muy preocupante. La sesión informativa del doctor Sin Conley y otros médicos del centro médico Walter Reed generó más preguntas de las que respondió, incluso sobre si el presidente alguna vez requirió oxígeno suplementario. Y exactamente cuando se enfermó, según una persona familiarizada con la condición de Donald Trump, algunos de los signos vitales del mandatario estadounidense durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes. Están muy preocupados. Donald Trump está grave. La persona que no estaba autorizada para hablar públicamente y habló con la asociación Press bajo condición de anonimato, dijo que las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención. Señores, en condiciones como estas no van a revelar que el estado y el mal estado en el que se encuentra verdaderamente el presidente de los Estados Unidos, porque recordemos que es una figura muy codiciada, muy mirada, muy observada a nivel mundial y de revelar esto sabemos que quisieran tomar acciones estas organismos, países, instituciones que quieren aprovecharse de esta situación para hacer actos de corrupción y digamos actos para aprovecharse de los Estados Unidos y también de los defendidos como Venezuela por los Estados Unidos, andarían y harían. No sé si ustedes han escuchado la expresión cuando dicen como Juan por su casa, mientras el presidente no está con ley. Habían dicho que Donald Trump ha estado libre de fiebre durante 24 horas, mientras actualizaba a la nación sobre la condición del presidente desde el hospital Walter Reed el sábado por la tarde. Trump fue admitido el viernes después de dar positivo al coronavirus y ha estado en tratamiento. Si bien con ley dijo que el presidente no toma oxígeno actualmente, se negó a decir si el presidente alguna vez habría tomado oxígeno a pesar de los repetidos interrogatorios. Quiere decir que si el presidente estuvo entubado y también Donald Trump podría estar en un proceso para inducirle una coma, porque esto es lo que manda según los tratamientos para tratar de mejorar los síntomas del COVID-19. El jueves sin oxígeno ahora no recibe oxígeno es la pregunta y ayer con el equipo mientras estábamos todo aquí. Él no estaba con oxígeno dijo con ley que agregó que los síntomas de Trump incluida la tos y la congestión nasal. Ahora se están resolviendo y mejorando. Esto es lo que el doctor ha dicho, pero Donald Trump no está de acuerdo que revelen su situación y en la condición compleja en la que se encuentra. Por eso reapareció el presidente de los Estados Unidos en Twitter y le envió un mensaje a los médicos que lo atienden para que tengan mucho cuidado con los rumores y supuestas complicaciones. Pero todos sabemos que cualquiera puede enviar un mensaje a través de la cuenta de Twitter al presidente. Ya no se le va a ver en los próximos días como se le vio en el día de ayer cuando iba camino al hospital al presidente. Tienen que mostrar lo que está muy bien, que está fortalecido, porque esto es lo que manda. No le pueden enviar un mensaje a Irán, a Rusia, a China, a Cuba, a Venezuela de que Donald Trump está debilitado, a Nicaragua, a Argentina, a todos estos países. Dice Ecuador que dependen de la ayuda directamente del presidente de los Estados Unidos, Trump no se puede presentar como un hombre debilitado. El presidente de los Estados Unidos compartió un mensaje dirigido al personal médico que se encarga de atender su salud para callar los rumores sobre su supuesta complicación como consecuencia de la pandemia mundial. Los médicos, enfermeras y todos en el gran centro médico Walter Rift y otras de las instituciones igualmente increíbles que han unido a ellos son increíbles. Se ha logrado un tremendo progreso en los últimos seis meses en la lucha contra esta plaga. Con su ayuda me siento bien, señaló a través de su cuenta de Twitter. En otro mensaje, el mandatario estadounidense hizo referencia a la necesidad de seguir trabajando por su país. Asegura que está en un excelente estado de salud. Nuestro excelente Estados Unidos desea y necesita un estímulo trabajar juntos y hacerlo. Muchas gracias, indicó el presidente. Cambiando de noticia y siguiendo en el mismo orden de Donald Trump. Pero ya esto es una predicción de Adriana Asi después de algunas horas de Donald Trump haber sido internado. La astróloga y terrorista venezolana Diana Asi hizo una breve predicción sobre la salud del presidente estadounidense Donald Trump, quien está enfrentando desde hace unas horas el diagnóstico de infección por COVID-19. En su cuenta de Twitter Asi dejó entrever que Donald Trump saldría bien librado de este percance de salud que preocupa mucho a sus seguidores debido a su edad avanzada y ligero sobrepeso. Donald Trump va a salir fortalecido de este tránsito de salud, escribió Asi. Trump va a salir fortalecido de este tránsito de salud. La información sobre la salud ha sido cruzada. Su médico de cabecera dijo hoy al mediodía que el jefe de Estado norteamericano evolucionaba bien y que tenía 24 horas sin fiebre. Pero luego varios reporteros de la Casa Blanca aseguraron recibir información de una fuente familiarizada con la salud de Donald Trump, que indicaba que los signos vitales del mandatario fueron muy preocupantes. La reconocida cadena de noticias AP aseguró que Donald Trump recibió oxígeno. Esto fue lo que estábamos hablando anteriormente, de que si el presidente ha estado conectado, ha estado entubado, recibiendo oxígeno. Hasta el momento es lo que se sabe sobre el presidente Donald Trump y el mundo dice, cambiando de noticia, que Nicolás Maduro impidió el viaje a España de Roberto Marrero. Porque es un opositor, denunció que el régimen de Maduro habría impedido el viaje a España de Roberto Marrero, jefe del gabinete del presidente interino Juan Guaidó y exprisionero político. Al parecer Marrero fue bajado del vuelo humanitario que lo trasladaría a Europa, aunque no fue detenido. Marrero fue obligado a abandonar el aeropuerto cuando el despegue estaba a punto, pero no fue detenido por la policía. El vuelo charter especial con destino a Madrid, en el que viajaban casi 300 personas, despegó finalmente sin el funcionario opositor. Se trata de un Airbus A340-313X de la compañía Plus Ultra, que partió a las 8 horas de la noche locales, las 2 de la madrugada en España. Reseña el medio de comunicación. Marrero fue uno de los beneficiarios de un indulto decretado el mes pasado por Nicolás Maduro a 50 presos políticos y otros grupos dirigentes y activistas. Cambiando de noticia, Juan Guaidó arremete contra el régimen de Nicolás Maduro por la vacuna rusa porque están inventando con los venezolanos. Luego de que se conociera que la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V llegó a Venezuela para complementar los ensayos de la fase 3 en el país, el presidente interino Juan Guaidó manifestó su rechazo respecto a esta decisión. A través de su cuenta de Twitter, Juan Guaidó indicó a la dictadura, haciendo lo único que sabe hacer, mentir y entregarse a intereses ajenos a los venezolanos. Es una prueba y usan a nuestra gente como conejillos de indias. Al mismo tiempo, se sugirió que Nicolás Maduro sea el primer voluntario que se coloque la vacuna, que sea el dictador el primero, aunque en lo único en que lo va de primero es a delitos y daños al país. Instó Juan Guaidó. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias. Gracias.